Y esta mañana tenemos un evento en el cual vamos a hablar sobre el tema de Loffer. Bueno, mejor dicho, voy a exponer sobre el tema de Loffer dos distinguidos invitados y luego vamos a tener una etapa de preguntas y respuestas. Voy a presentar a los dos ponentes. Tenemos al profesor Rafael Balín. Vamos a dar un tiempo, unos 15 a 20 minutos, para que tanto Rafael como Ricardo puedan hablar sobre el tema. Y la palabra es tuya, Rafael. Contigo empezamos. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación. Les agradezco muchísimo la invitación para hablar sobre ese tema tan importante para Latinoamérica. Y es un tema que, desde luego, puedo afirmar que, en mi caso, surgió por una contingencia histórica, por una situación muy peculiar, por la que atravesó mi país, Brasil, en los últimos años. Y nos quedamos ante un fenómeno sin nombre. Ante un fenómeno complejo que había como una intuición sobre aquel fenómeno, pero era difícil describir o teorizar sobre el fenómeno. Voy a intentar ser muy breve, dentro del tiempo que me corresponde. Pero en Brasil, desde 2014, tenemos la llamada operación, o tuvimos, la llamada operación Lava Jato, que deben, creo que todos conocen esta operación, que tuvo ramificaciones en los demás países de Latinoamérica, sobre todo por la empresa Odebrecht, la empresa brasileña Odebrecht. Y, sin ingresar a las cuestiones fácticas de esta operación, es cierto que esta operación, y ahora está ampliamente comprobada, reconocida y todo, fue un mecanismo de instrumentalización del derecho para fines económicos, para fines políticos, y, pero de una manera muy propia, de una manera muy peculiar. Había como una intencionalidad en esta instrumentalización. No era simplemente aquello que llamamos de la politización de la justicia y la judicialización de la política, estos fenómenos que son fenómenos con naturales a las constituciones contemporáneas, constituciones extensas, que disciplinan la mayor parte de las dimensiones de nuestras vidas individuales y sociales, por así decir, no. Aquel fenómeno tenía características propias, que era un sentido estratégico. Había un plan muy bien hecho, muy bien concebido, para utilizar el derecho para determinados fines, sobre todo instrumentalizar el derecho como una arma, y ahí, antes de ese fenómeno, yo, al lado de los abogados del actual presidente de la República, Luis Ignacio Lula da Silva, empezamos a teorizar este fenómeno. y dimos como una noción propia, una definición propia de Loffer, que hay varios conceptos de Loffer, no sé si conoces un poco de la historia de este término, pero este término gana una trascendencia y una difusión en 2001 con un estadounidense que se llama Charles Dunlap y que utiliza el término Loffer para criticar la litigancia de derechos humanos de determinados países contra el imperio estadounidense e Israel. Entonces, en un primer momento, Charles Dunlap utiliza este término para decir algunos países están utilizando los tribunales, sobre todo los tribunales internacionales, para desafiar el poder de Estados Unidos. Después, en un texto posterior, él cambia un poco el significado, el sentido de Loffer y ya empieza como a asimilar un sentido útil a Loffer, claro que a los intereses de Estados Unidos. Y él empieza a decir que Loffer puede ser una forma más barata y más eficiente de hacer la guerra que los medios convencionales. Entonces, podemos utilizar el derecho como para sustituir las armas convencionales y así tenemos menos víctimas, pero por lo menos víctimas fatales, con menos gastos y ahí esto es como la visión actual de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Después de estos textos que se convertieron en textos clásicos de Dunlap, hemos tenido como textos más críticos y otros textos también que confunden el Loffer como litigio estratégico. esta idea de que muchas veces las organizaciones no gubernamentales utilizan el poder judicial para alcanzar determinados fines, fines políticos, sociales. Nosotros, cuando digo nosotros, yo y Cristiano y Valesca, que fueron los abogados de Lula y todos los expedientes contra Lula y que resultaron todos anulados por la Suprema Corte de Brasil, como que abrimos otro camino y pensamos en el siguiente, porque el desafío fue articular este término Loffer para darle un sentido útil dentro de la teoría del derecho. ¿Cómo encajar esta categoría dentro de la teoría del derecho? Y ahí pensamos que el Loffer sería el uso estratégico del derecho para fines de perjudicar dañar puede ser así la traducción o aniquilar un enemigo. Esta sería la definición y por lo tanto el Loffer agregaría o introduciría dentro de la teoría del derecho la teoría de la guerra que es la estrategia. El sentido original de estrategia es que hoy utilizamos estrategia para todo. Si vamos a jugar un partido de fútbol decimos tenemos que tener una estrategia. Todo 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 hay estrategia pero el sentido original de estrategia es teoría de la guerra. Y por tanto fue esta la salida. Entonces tomamos esta categoría para analizar el derecho o sea una categoría heurística para analizar el derecho desde esta perspectiva de la guerra. Y eso abre un amplio campo de estudios de investigaciones para el derecho. Del mismo modo que tenemos una análisis económico sociológico político entre otras dimensiones del derecho histórico también tenemos una perspectiva estratégica del derecho que es justamente lo que por lo menos yo llamo de lawfare. Y eso nos da también condiciones de pensar en estratégicas o formas de combater el lawfare. Siempre tener en cuenta que desde esta perspectiva siempre el lawfare tiene un carácter negativo. El lawfare es siempre la negación del derecho. Admitir que el derecho puede ser manejado estratégicamente o sea que el derecho pueda servir como instrumento para hacer la guerra para aniquilar enemigos es una negación del propio derecho. Ustedes saben que la propia categoría del enemigo dentro del estado de derecho es inconcebible, inadmisible. Entonces, como dice el profesor Luigi Ferraioli, el derecho es un instrumento a servicio de la paz y no de la guerra. es un instrumento de disciplina de pacificación social y en esos casos donde verificamos la ocurrencia del lofer es exactamente lo contrario de lo que se pasa. El derecho se convierte en una en un mero instrumento una forma sin sin la como el alma de del derecho que es la contención del poder. Entonces y aquí para no sé cuánto tiempo yo dispongo todavía Jesús. Ocho. Ocho. Muy bien. Y a partir de esta mirada un minuto. Después trazamos como tres dimensiones para el lofer que son dimensiones que corresponden a la teoría de la guerra que es la dimensión de la geografía de la geografía la dimensión de los armamientos y la dimensión de las externalidades. Y a partir de estas tres dimensiones se puede como descortinar de una manera mucho más fácil este fenómeno. La geografía corresponde a la elección del campo de batalla que en el derecho es la elección de la autoridad que va a aplicar el derecho. En el caso brasileño por ejemplo hubo una fraudulenta elección de un juez el juez no sé si ya escucharon el nombre el juez Sergio Mugo que después fue ministro de justicia de Bolsonaro que creo que conocen lamentablemente conocen esta figura triste que creo que dentro de algunos meses estará en la cárcel en Brasil por amenazar la democracia en Brasil e intentar un golpe de estado este juez Sergio Mugo fue de una manera fraudulenta electo para hacer la guerra entonces aquí dentro de esas dimensiones son estudadas todas las formas de que tienen muchos nombres de inglés y todo pero de elección de la autoridad para aplicar el derecho y para facilitar la guerra la dimensión del armamento es las armas de la batalla jurídica son las normas jurídicas entonces aquí tenemos todas el análisis de las normas que permiten o también que facilitan el ataque contra los enemigos electos y cuando no hay normas previstas en el orden jurídico en general son las normas anticorrupción que tienen muchos conceptos jurídicos indeterminados tienen que también son normas que tornan muy fácil y normas también que son acompañadas en general de muchos no sé cómo decir eso en castellano pero muchas medidas cautelares de prisiones cautelares prisiones preventivas y todo son que tienen como mecanismos para vulnerar y para debilitar el enemigo tanto de una perspectiva jurídica pero también de una perspectiva de reputación de términos de medios mediáticos y cuando no hay la norma prevista en el orden jurídico también aquí ingresan los estados de excepción o sea se crean normas para el caso concreto se crean normas y eso también la operación la vallata en Brasil hemos tenido inúmeras normas como que creadas para el caso concreto para los enemigos de aquel momento y por fin las externalidades que serían sería la dimensión de los factores que que debilitan tanto el enemigo y los teóricos de la guerra dicen que la mejor guerra es aquella que el enemigo se convence antes de iniciarla que es desnecesario luchar esta es la mejor guerra y en el caso del derecho los medios de comunicación ahora las redes sociales en fin esta dimensión mediática tiene una influencia decisiva en el éxito de la guerra política porque muchas veces se debilita tanto el acusado el enemigo que la primero que la condena es cierta y es muy muy difícil para un juez resistir a ese esa presión ejercida por los medios de comunicación por las redes sociales entonces asistimos a esos fenómenos de trial by media entre otros que tienen también teorizaciones en el mundo anglosajón pero el lofer siempre viene acompañado de una estrategia de comunicación siempre y que alimenta por eso también en la la mayoría de los casos el lofer se lofer radica en temas que generan una grande como una grande censura por parte de la sociedad entonces el tema de la corrupción terrorismo entre otros temas que por ejemplo si yo pregunto acá ¿quién es favorable a corrupción? nadie va a decir no yo me gusta ser robado me gusta tener mis bienes robados por los políticos no es un tema absolutamente que sobre el cual no hay duda no hay discusión de todo entonces este tema por eso que es un tema tan manejado tan manejado por el discurso de lofer o también discursos políticos que no hay tema para agregar tanto como el tema de la anticorrupción y no hay un tema tan desagregador que el tema de la corrupción el acusado de corrupción de una manera inmediata se queda solo y la bandera anticorrupción gana la adhesión de todos también de una manera inmediata pero creo que ahora ya mi tiempo está agotado pero es un panorama dentro de este corto tiempo de un poco de lo que teorizamos respecto del lofer Rafael muchísimas gracias vamos a dar en turno una palabra al profesor Rojas Ricardo bueno muchas gracias yo quisiera tal vez seguir un poco con la línea que inició Rafael y tal vez vincularlo un poco más al aspecto práctico y latinoamericano y los problemas que tenemos habitualmente lofer no significa meramente eso lo dijo Rafael al principio una politización de la justicia no es simplemente llevar a la justicia cuestiones políticas para que la discutan los jueces eso se da no es bueno en muchos casos pero no es técnicamente el concepto del lofer yo tal vez con la con la influencia de penalista que tengo tal vez le buscaría algún tipo de tipificación al lofer y diría que tiene un elemento de dolo que es lo que lo caracteriza es decir el lofer es la utilización de la justicia como un vehículo para obtener dolosamente un resultado que tiene que ver con dañar o ilutilizar o eliminar de algún modo al contrincante o al enemigo de modo que esto no es solamente politizar las cuestiones sino usar el sistema judicial para buscar ese elemento ese objetivo y como se lo concibe como una guerra uno podría decir como se suele decir en una guerra la primera baja es la verdad ¿no? uno de los problemas que tiene el lofer es que se lo suele utilizar en el sentido doloso que estamos manejando y también se lo puede invocar como excusa dice no yo no robé a mí me están juzgando porque esto es un invento para hacer lofer de modo que yo podría tratar de clasificar cuatro formas distintas de hacer lofer ¿no? una que tendría que ver con quién es el sujeto activo y el sujeto pasivo y otra con si el el que actúa es el gobernante o el que estamos analizando es el gobernante o es un opositor o alguien que quiere perjudicar al gobernante y ahí tenés cuatro posibilidades ¿no? cuando el sujeto involucrado en el lofer es digamos el gobernante el gobernante puede estar involucrado de dos maneras o porque él está tratando de utilizar a los tribunales para perjudicar a alguien por ejemplo opositores es neutralizarnos lo vemos en Guatemala las elecciones ¿no? yo antes de las elecciones en Guatemala me fui a Buenos Aires y cuando volví había desaparecido la mitad de los candidatos digo ¿qué pasó? había un señor viejito que me caía muy bien y me hicieron hasta más y bueno usar el sistema jurídico en este caso me dirán bueno seguimos los procedimientos que dice la ley pero bueno tal vez haya que revisar esos procedimientos pero muy probablemente los que inician el uso del sistema judicial lo están haciendo no con el propósito de garantizar la legalidad de los comicios sino de sacar del camino a determinados opositores de modo que el gobernante como sujeto pasivo puede ser víctima de loafer y por lo tanto ustedes tienen una situación que es bastante compleja porque como decíamos la primera víctima es la verdad cuando viven en sistemas judiciales que no son muy confiables en realidad cualquier cosa puede ser verdad entonces si viene por ejemplo Cristina Kirchner que es la que inauguró la discusión sobre el loafer en Argentina cuando Cristina Kirchner es condenada lo primero que dijo es esto me están haciendo loafer me están inventando una causa pero yo no hice nada entonces si el sistema judicial no es confiable hay mucha gente que se lo puede creer dice bueno tal vez inventaron todo esto y ella no hizo nada y toda otra mitad de la gente dicen no esto lo está diciendo para defenderse de una imputación pero los tribunales la han condenado y el problema en América Latina es que en la medida en que los poderes judiciales no tienen la confiabilidad suficiente en definitiva cualquier discusión de estas puede tener visos de verdad y entonces en estos casos emplear el loafer es bastante más útil porque en realidad yo lo primero que digo yo no hice nada a mí me están persiguiendo me están usando el sistema judicial los jueces están comprados los están utilizando para perjudicarme en el caso de quienes van contra el poder es la misma situación pero al revés o sea un particular puede o bien utilizar el sistema judicial para perjudicar al gobernante por ejemplo inventándole haciendo permanentes denuncias penales civiles y todo tipo en los tribunales para minar su credibilidad para irlo debilitando políticamente generar oposición en su contra pero también puede ser utilizado por el gobernante para eliminar opositores y esto también se ha visto mucho es decir yo gobernantes que quieren neutralizar a la oposición o a gente que no le cae bien y entonces aparecen denunciados por causas que probablemente en algún caso no no tengan asidero no tengan fundamento pero que en la medida en que el sistema judicial no es del todo confiable en realidad todo puede ser yo creo que la principal discusión del lawfare en América Latina tiene más que ver justamente con cómo hacemos para generar un sistema judicial confiable porque en realidad denuncias en un sentido o en otro han aparecido durante toda la historia y seguirán apareciendo y es muy difícil establecer criterios objetivos para y exante para regular de alguna manera el lawfare pueden haber reglas pero en la medida en que el sistema judicial no funcione todo bien esas reglas son más difíciles de que funcionen el lawfare se da más o es más frecuente en países donde los sistemas judiciales son de algún modo maleables o manejables y entonces eso tal vez la discusión sobre el lawfare nos lleva a poner el acento mayor en la necesidad de un sistema judicial independiente con reglas claras con debido proceso con garantías que funcione bien con jueces independientes con jueces intachables y si uno logra eso parte del problema está resuelto y si uno no tiene eso las posibilidades de que termine utilizándose el sistema judicial como arma para perjudicar a la persona que uno quiere perjudicar crece mucho más y esto creo que en América Latina se ve mucho en Guatemala es un problema porque en definitiva las posibilidades de denuncias penales son abiertas y no siempre son creíbles y por lo tanto si uno no confía en el sistema judicial va a tener este tipo de problemas si se puede regular se pueden establecer normas para evitar este tipo de situaciones bueno hay normas de procedimientos vinculadas al debido proceso que pueden entorpecer las denuncias falsas o que pueden entorpecer las denuncias sin fundamento pero en el fondo creo que es bastante difícil establecer mecanismos que sean obviamente infalibles no existen pero que sean muy certeros en tanto primero no sea un esfuerzo grande por afianzar la independencia del poder judicial por eso creo que la discusión está planteada en esos términos es muy actual es peligrosa porque en definitiva se abre como una suerte de camino para la guerra como decía Rafael hace un rato es una forma de guerra eficiente porque bueno vaya si no es eficiente que han caído presidentes o han terminado destituidos muchas veces sin demasiadas pruebas o sin demasiada evidencia y si no han caído han sido fuertemente desprestigiados o al revés ciertos presidentes han utilizado el sistema judicial para eliminar la oposición para afianzar su poder y realmente creo que es un problema grave entonces bueno creo que estaría bueno yo tengo que ir a dar clases en un rato abrir la discusión si ustedes quieren si tienen preguntas comentarios así podemos interactuar bueno gracias por la charla sumamente interesante el caso de Brasil lo había seguido por las noticias pero efectivamente no había profundizado tanto en las interioridades de lo que sucedió en Brasil con la vallata y también las aportaciones del doctor Rojas digamos desde el ámbito del derecho creo yo que es entendible que se quiera de alguna forma limitar o ponerle un límite al lawfare o al uso político de la justicia o sea es una aspiración pues totalmente entendible y deseable por parte del premio de los abogados como decía el doctor Balín efectivamente el concepto de enemigo no tiene cabida dentro de un estado de derecho en el plano teórico perfecto yo lo aplaudo y se me sale una lágrima con esa con ese postulado pero la realidad efectiva de las cosas es otra o sea la existencia del enemigo y aquí yo creo que por ejemplo cuando el doctor Balín hablaba de teóricos de la guerra etcétera se refería claramente por ejemplo al concepto del enemigo de Carl Schmitt trayendo a un indeseable como Carl Schmitt a la discusión que siempre es indeseable estas nociones la existencia del enemigo no depende o sea es autónomo igual que la autonomía de la política etcétera la existencia del enemigo no depende de ningún límite de ningún obstáculo que le ponga la ley que le ponga la moral que le ponga hechos oye el principio o sea la noción del enemigo va a existir siempre y va a emerger siempre en cualquier orden en cualquier orden político que materialmente esa noción del enemigo la veamos hoy en día en una forma un poco más eficiente que es el Loffer ya no nos estamos matando en guerra civil por ejemplo en el caso de Guatemala pasamos de matarnos en una guerra civil a una guerra de tribunales y del fiscal que yo pongo y sirve mis intereses y yo lo pongo a otro etcétera pero la noción del enemigo es allí entonces o sea a lo que yo voy el tratamiento es obviamente es deseable limitar el abuso del poder y la arbitrariedad es algo que todos digamos todos deberíamos aspirar en una sociedad abierta etcétera en un estado de derecho pero efectivamente al enemigo o sea la noción del enemigo no le importa eso va a existir independientemente de cualquier atadura jurídica etcétera o sea a lo que yo voy si la gente se quiere diciendo lo hacen muy vulgar si la gente se quiere matar y se quiere ver el hueso o sea no va a haber no va a haber una atadura jurídica que es mentira por eso creo también y con esto cierro que la justicia transicional la llamada justicia transicional por ejemplo en Centroamérica y en sociedades post-conflictos como la centroamericana ha probado ser al final más efectiva neutralizando neutralizando la enemistad por así decirlo ha probado ser más efectiva las leyes de amnistía de terror y olvido todas las noticias transicionales que digamos que la justicia ordinaria yo tengo una pregunta y es que un discurso ideológico o incluso reducirlo a un concepto muy crítico que se utiliza convencionalmente para hacer esta guerra pero esto puede ser producto a lo alto de una politización del sistema de justicia que no lo veo yo así o es realmente esta instrumentalización de los procesos administrativos internos de los aparatos públicos de los estados latinoamericanos porque digamos el offer no lo veo muy destacable en Europa o en estos países anglosajones que en el common law pero si mucho en el civil law porque entonces aprovechan de no firmó aquí entonces como no firmó aquí es un proceso administrativo que se castiga y entonces le hacemos un discurso político en las noticias y realmente es la ausencia o la presencia de una firma inconsciente de un proceso administrativo que tenía que dar la vuelta una, dos, tres semanas entonces de esos procesos mi pregunta es el offer si aprovecha estos procesos administrativos burocráticos o si es una politización del sistema mando como justicia al cambiar a cambiar jueces a la comunidad no sé figuras renombrantes al rey gracias gracias David tenemos una intervención más pero quizás puedan responder a estas dos Alejandra sobre el tema del concepto de enemigo si creo que te resumo bien Alejandra y en el caso de David entiendo yo que la pregunta es sobre si hay más law firm en otros sistemas como el common law o algunos países europeos o más esto es una tendencia más en nuestra región latinoamericana muy interesante ese comentario sobre el enemigo de hecho la figura del enemigo en nuestra teorización nosotros la tomamos de Carl Schmitt la idea de enemigo está ahí la división entre amigo e enemigo de Carl Schmitt es fundamental para comprender el law firm entonces esta dualidad en Carl Schmitt que caracteriza el estado de excepción en esta idea de que soberano es quien decide sobre la excepción soberano es aquel que decide si la normatividad será aplicada o no en un caso concreto en Brasil en Lava Jato hubo una decisión muy muy interesante aunque una decisión insólita una decisión rara en que el tribunal a que estaba vinculado Sergio Moro cuando fue juzgar una reclamación disciplinaria contra Sergio Moro cuando Sergio Moro difunde una conversación de la presidenta de la república con un asesor o sea el juez Sergio Moro cometió un crimen puede imaginar por ejemplo un juez en Estados Unidos difundir una conversación del presidente de Estados Unidos va en la cárcel en el mismo segundo creo que nunca más sale de la cárcel en Brasil hicieron una reclamación sobre ese tema y el tribunal dijo ante una situación excepcional ante una situación tan distinta tan como la operación Lava Jato el juez puede adoptar decisiones excepcionales o sea en aquel momento yo dije Sergio Moro pasó a ser el soberano de Brasil porque en la medida que atribuye a un juez la competencia para decir si una norma jurídica puede ser aplicada o no acabó el derecho entonces esta idea de superación de la normatividad la figura del soberano y la figura del enemigo son los tres elementos que caracterizan el estado de excepción entonces sobre ese tema ese comentario y sobre el otro comentario me permitan solo discordar de este de esta visión que Loffer ocurre con más frecuencia o es más típico de nosotros latinoamericanos subdesarrollados de todo eso no hoy por absoluta coincidencia en Brasil se está dando amplia noticia de un caso que yo ingresé el viernes pasado en el tribunal europeo de derechos humanos en favor de un cliente un banquero de Angola contra el estado de Portugal contra el estado portugués en un caso que me parece que sería muy difícil ocurrir en cualquier poder judicial de latinoamérica de tan graves violaciones a derechos humanos que yo verifiqué en el caso entonces el Loffer ocurre todos los días en los países de Europa en Estados Unidos es muy muy común porque en estos sistemas judiciales o esos sistemas judiciales ellos funcionan de una manera dual gran parte de los casos son juzgados de acuerdo con el derecho pero los casos importantes muchas veces funcionan o son conducidos de una manera excepcional de una manera fuera de las reglas del estado de derecho entonces hay una manera dual de ese y ahí también es necesario acordar que el Loffer no se limita al Loffer político el Loffer empresarial es muy fuerte y aquí podemos dar inúmeros ejemplos como de Siemens la empresa alemana que sufrió un Loffer violentísimo de naturaleza empresarial entonces sólo está este comentario sí a ver primero respecto del enemigo yo traería también a colación otro autor que es Gunther Jacobs es decir ya llevando el tema más al ámbito penal el derecho penal del enemigo que bueno ustedes recuerdan esta discusión Jacobs decía que había ciertos delitos que justamente quienes los cometen no respetan las reglas no actúan como ciudadanos son enemigos del sistema y por lo tanto el derecho penal tradicional no funciona y el peligro que uno tiene es que para perseguir ese tipo de delincuentes empieza a distorsionar el derecho penal para los ciudadanos y entonces termina perjudicando a todo el sistema entonces Jacobs plantea bueno y esto toma un gran vuelo después de las torres gemelas porque esto lo había dicho Jacobs en los 90 nadie le dio bolilla después del atentado a las torres gemelas pasó a ser un tema muy discutido en el mundo pero lleva a la discusión de si en definitiva la persecución de este tipo de actividades porque Jacobs decía ¿qué tipo de delitos estarían dentro de la categoría del derecho penal del enemigo? y si hay el narcotráfico el terrorismo la corrupción política digo un tipo que se para en la puerta de un colegio con un chaleco lleno de dinamita para volarse y matar un montón de chicos el derecho penal común no funciona ahí entonces decía bueno armen algo para esto pero no contaminen lo demás ahí aparece Manuel Cancio Meliá un penalista español que le contrapone a Jacobs le dice mire las garantías hay que respetarlas siempre y para todos los casos podemos discutir detalles pero no podemos crear un sistema jurídico que sobre la base que estamos persiguiendo de enemigo violamos los principios básicos de justicia que todos hemos consensuado y esa es una discusión que sigue porque en realidad por ahí los juristas lo tendremos claro tal vez pero los políticos no entonces todos los días se sancionan leyes donde se van diluyendo derechos en nombre de hay que perseguir al enemigo y esta es una creo que es una muy buena discusión vinculada con el lawfare porque es uno de los casos yo creo que se están pensando como bueno yo soy presidente tengo mucho poder uso ese poder para usar el sistema judicial para perseguir a mis opositores y esto puede esto creo que es un parte de la discusión que hay que tenerlo en cuenta y respecto de los sistemas procesales yo creo que probablemente el lawfare hay en todo el mundo y es posible que haya en todos los sistemas del mundo yo más que la diferencia entre si es un sistema de common law o civil law seguiría sosteniendo la diferencia entre si el sistema judicial es robusto confiable e independiente o si no lo es obviamente que la ley puede la ley procesal puede contener ciertos elementos que ayuden a de pronto cuando una denuncia penal no pasa por los carriles de la justicia sino que pasa por el ministerio público y entonces es otro organismo totalmente independiente el que tendrá que ver si va a llevar adelante o no una una causa penal contra por ejemplo el presidente o contra cualquiera es diferente que cuando hay un sistema procesal donde los mecanismos para llevar adelante esta denuncia por un particular o por cualquiera son más sencillos ahí puede haber alguna diferencia pero creo que en el fondo en cualquier país puede haber lawfare y creo que depende más de la fortaleza o no del sistema judicial gracias gracias Ricardo bien muchas gracias después de tantas aportaciones de ambos maestros cuesta un poco digamos bajarse las gradas y poder exponer yo fui invitado por la asociación amigos del país para estar viviendo aquí y quiero compartir con ustedes un tema específico del lawfare en Guatemala que justamente cumple con todas las características que nuestros maestros nos han expuesto en dos casos muy específicos y como sea el lawfare en Guatemala es histórico como cualquier otro país de Latinoamérica lo que sucede es que con la intervención extranjera específica que viene de Minduwa en el acercamiento del proceso de la paz luego estuvo un intento de unas ciciax en el gobierno de la Fonso y posteriormente digamos esto se sintetiza la cicia contra este tipo de ciciax que eso era como lo que se trató el día que es lo que sucede que lograron encontrar un estratero el elemento de la estrategia que es don Iván Velázquez que le logra aportar ese elemento de estrategia a la Cicid que no funcionaba honestamente para nada que no tenía como mayor notoriedad de la Iván Velázquez entonces lo que sucede es que cuando Iván Velázquez toma las riendas de la Cicid en Guatemala denota una gran oportunidad política ¿vale? no para nadie más y entonces ve en todo el escenario digamos una gran posibilidad de poder hacer una incidencia a través de la oferta muy fuerte en el sistema político nacional y para esto acude a un mismo informe de la Cicid que se llamó los jueces de la impunidad en donde en ese informe ya estaba señalada la fiscal que decía a este tiempo Ternaldana digamos como una mala jueza por no decir otras palabras pero era la fiscal de turno entonces obviamente se le acerca le propone la estrategia y en ese ejercicio es bien curioso que esa estrategia de oferta va acompañada de una contraoferta a ver señora fiscal nosotros podemos hacer mucho pero si usted no me ayuda a hacer mucho yo a usted la hago una ¿verdad? pues bien tengo pruebas a su mano entonces usted se sube a mi barra y navegamos juntos o la destruyó porque usted previamente salió manchada en un informe etcétera hacen la misma estrategia con los demás jueces del organismo judicial de Guatemala que dicho sea de paso hay digamos la creación como algunos conocen de aquí son los tribunales de alto riesgo en donde todos estos casos emblemáticos que tienen ese elemento fuerte de la oferta son llevados hasta allá porque en esos tribunales es donde la ley sustitutiva no existe por mínimo pensar en delito nuestra ley es bien clara digamos en el articulado penal en donde cada uno de los delitos tiene sencillamente la oportunidad de tener las medidas sustitutivas pero cuando están en tribunales de alto riesgo eso se complica muchísimo prácticamente no existe y eso me lleva a la exposición del caso digamos como más sentido guatemala que tiene otro de los componentes que a lo mejor mencionado en el tema de la oferta de la empresa y es el caso Ispiza veamos el caso Ispiza es trazado con una mira telescópica porque en la junta directiva del instituto guatemalteco de seguridad social confluye representantes de toda la sociedad guatemala del pueblo empecemos por el pueblo porque está digamos los miembros de la junta de licitación que conocieron la oferta y los sindicatos que están representados representados por una central numeras digamos el sector estudiativo y el sector académico también estaban representados a través de un médico que ya les contaré y o de un par de médicos y el sector empresarial digamos que tenía su representante de Kassif y por último el sector político que era el mismo presidente de Lix puesto por el presidente de Lix entonces pasa que entre las empresas grandes de Baxter y PISA se da digamos ese problema porque PISA gana la licitación cuando Baxter tenía 40 años de estar linda del servicio en Lix pero obviamente digamos ese servicio es caro que digamos tiene un monto que sube a los 15 millones de dólares anuales y entonces de alguna manera se percibió apetecible y gana por primera vez la empresa PISA la licitación y la junta de licitación y se cumplen con todos los procedimientos etcétera etcétera y posteriormente el trabajo de la junta directiva ya solo es como confirmar todo lo que se viene en el proceso administrativo la junta directiva dice entonces en el tiempo en el que la CICI encuentra la CUSPID en Guatemala que es en el año 2015 ya inicia un montón de procesos precisamente con el denominador común de la corrupción y por supuesto que nadie en un actor social va a salir a defender la corrupción ninguno entonces y muchos quedábamos en ese entonces digamos asustados de lo que realmente estaba pasando como lo planteaba la CICI pero que es lo que sucede que el mensaje es bien claro ¿verdad? señores políticos voy contra ustedes señores empresarios ustedes aquí dejaron de no en nada y yo los puedo meter presos porque su representante va sindicado de fraude es decir es un delito que acá en Guatemala no es como digamos muy muy pelado y podía salir perfectamente con una conciencia económica sin ningún problema pero resulta que la jueza que conoció el caso dijo que no le podía otorgar medida sustitutiva porque el señor que era piloto aviador le había pedido de fuego entonces él iba y así a cualquiera digamos de todos o a todos mejor dicho de los sindicatos se encontró un pedo y a nadie le dio medida lo más difícil fue digamos o es que todos estos casos tienen exegrables violaciones al debido proceso todos la gente llega a la carceleta de tribunales siendo expuesta previamente desde su captura ante los medios de comunicación cosa que no se puede hacer eso es prohibido el allanamiento en las casas aquí se realiza con un dispositivo tan grande de seguridad que pareciera de verdad como que el mundo se fuera a acabar para capturar a una enfermera que vive en una casa tan sencilla y que no va a tener ni siquiera un cuchillo afilado por tener vaginas pero van 20 soldados 20 policías todos con brindaje de armas etcétera y luego viene otra digamos violación y es que el ministerio público y la policía se acostumbraron en estos casos a presentar la orden de allanamiento y le decían al sindicato tenga pena solo es el allanamiento o sea no lo vamos a capturar pero usted tranquilo colaboré cuantos días no puede estar las cosas cuando terminaba el allanamiento que duraba 5, 6 o hasta 10 horas y en un caso extremo 40 horas en el caso de los víticos que ya se lo voy a contar ¿qué sucedía? que la gente colaboraba y decía miles no acá bueno fíjense que sí siempre sí entonces me lo voy a llevar al proceso y se hacía el shock ya tenían la exposición a los medios en el ministerio público se pasaban unas diapositivas en donde se exponía la red y toda la gente que había sido capturada ya era socialmente juzgada y encontrada culpable bueno sigamos con la mala historia nueve días en las carceletas de los tribunales en donde no hay servicios sanitarios en donde abordan los piojos en donde los dichos lo peor que usted se puede imaginar y ahí tenía que estar la gente durmiendo en el piso para que después le dijera que la audiencia de primera declaración no podía ser cobable con su vida es decir tenía que esperar un mes porque las audiencias del tribunal ya estaban la agenda ya estaba ahí o sea una continua digamos una serie continua de violaciones al debido proceso y culminar quizá decirles que esta la oferta puede ser utilizado hasta de manera remota el plenio persiguió cuando no habíamos bitcoin eran unos rusos que estaban en oposición a Putin es decir esto puede ser hasta plas nacional digamos no es una cosa como en un país y aquí tenemos para discutir como 24 horas más que esas interrogatorios que les llegan a la gente muchas gracias Rafael Ricardo o sea comentario final creo que el tema es el offer transnacional creo que es un tema también implicado y la otra que te quería y esta es una mía es algo que acabo de mencionar también sobre el tema de los mayores tribunales algo mencionaste también estoy recordando Rafael por ejemplo el caso Garzón por ejemplo que fue muy famoso en la audiencia nacional donde se discutía también sobre si se aplicaba garantía del debido proceso o no las escuchas telefónicas Gürtel creo que es el caso famoso entonces les quería contar un poco eso uno el tema de los tribunales de mayor riesgo que incluso no dan medidas sustitutivas donde se concentran estos mayores casos y el tema del trial by media que creo que habías mencionado que son temas que por lo menos en cuanto en otro país cada vez tiene más auge ¿qué piensas Rafael de explicar? sobre el lofer transnacional o como queramos llamarlo es muy común también sobre todo en países como los países latinoamericanos el lofer también ser operado por autoridades extranjeras o tener o tener por lo menos la colaboración de autoridades extranjeras y esto ocurrió también en Brasil el departamento de estado norteamericano actuó de una manera muy muy fuerte en la operación Lava Jato esto también hoy está hasta poco tiempo cuando yo decía eso la gente me miraba con un aire de teórico de la conspiración pero después las cosas fueron se quedando más claras y hoy es clarísimo y hoy por lo menos en Brasil es como un truismo algo que todos ni discuten que es la participación de autoridades extranjeras en esta tragedia que se pasó en Brasil y que tuvo consecuencias desastrosas desde el punto de vista social económico y todo eso la segunda pregunta de Trial by Media ese es un tema que en Brasil está muy no está bien disciplinado en Brasil hay países como Inglaterra en Reino Unido por ejemplo hay diversos dispositivos para evitar esta Trial by Media esta el juicio por los medios de comunicación pero si miramos por ejemplo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también extraímos de ahí algunos dispositivos interesantes para sobre todo evitar una relación inadecuada entre los magistrados y los medios de comunicación entonces y esto es fundamental para evitar el lofer esta esta relación tiene que ser muy bien disciplinada y bueno algún par de consideraciones sobre el tema de la CICIG compañía no me voy a meter demasiado profundamente porque tampoco es un tema que conozca en profundidad pero sí hacer un par de comentarios primero recordar cómo apareció la CICIG aquí o sea el convenio del gobierno de Guatemala con Naciones Unidas era para que el comisionado coadyuvara con el Ministerio Público esto es lo que se buscaba era reforzar el trabajo del Ministerio Público para que lo hiciera mejor uno esto lo podía entender como un acuerdo de cooperación yo traigo equipos traigo capacito a los fiscales los apoyamos de distintas maneras pero terminaron sustituyendo a los fiscales de Guatemala en las áreas más sensibles de la persecución penal o por lo menos lo que se vio al final y además un organismo que si bien o sea el comisionado de la CICIG era un funcionario que venía de Naciones Unidas no estaba dentro del esquema administrativo burocrático de Naciones Unidas no estaba sometido a los controles y a responsabilidades de un funcionario de Naciones Unidas e incluso la CICIG estaba financiada económicamente por un grupo de países que ponían dinero o sea no eran ni Naciones Unidas ni Guatemala bueno Guatemala indirectamente aportaba lo suyo pero no es que era un funcionario de Naciones Unidas con todo lo que esto significa que estaba ayudando a Guatemala paulatinamente se fue convirtiendo en un hombre al que nadie controlaba que era financiado por gobiernos extranjeros y que él ponía sus propios límites porque no era claro una vez que pasaron el límite de yo vengo a coadyuvar o sea cuando pasé la ayuda ya puedo hacer lo que quiera y creo que el punto culminante fue cuando se metió con el presidente y ahí terminó la CICIG pero yo creo que la enseñanza que se puede sacar de aquí es que nuevamente lo que decía antes lo fundamental son las instituciones el debido proceso un sistema judicial o de ministerio público en este caso que sean confiables y que funcionen razonablemente sé que hay muchos defensores de la CICIG que en realidad lo ven desde un punto de vista más de resultado el ministerio público no funcionaba entonces vino el comisionado y en los jueves de CICIG metía preso a la mitad de Guatemala y eso a muchos les parecía bueno pero en realidad se perdió el sentido original que tenía esto y era que Naciones Unidas ayudara a Guatemala a fortalecer la institución del ministerio público pero para que actúen los fiscales guatemaltecos para que venga gente de afuera a organizar el ministerio público a su medida o a su antojo creo que ese ha sido el principal error por ahí muchas gracias muchas gracias Ricardo esta tarde vamos a tener una actividad también sobre este tema vamos a tener licenciado Jorge Herrera y el profesor Ricardo Rojas así que yo le agradezco muchísimo al profesor Rafael Balín a tu tiempo al profesor Ricardo Rojas creo que es muy ilustrativo no sea el caso de Brasil no sea el caso de Argentina pero creo que en varios países incluyendo Guatemala estas discusiones no se están hablando y para ello lo que tenemos ahí hizo publicaciones el profesor Carlos Sovino coordinador de la maestra de historia sobre el tema de Cicín específicamente el libro de Rafael publicado por Astrea que se llama Loffer la guerra jurídica en cocturía con Cristiano Sanín Martins y Valesca de Cicera Sanín que fue publicada en Argentina recientemente y el libro del profesor Renoja sobre las contradicciones en derecho penal creo que como actividad académica puede ser muy ilustrativo pero no podemos seguir hablando de este tema pero por ahora les agradezco muchísimo y sigan la página de la Escuela de Consejo y lo de las redes sociales muchas gracias Gracias